hola gente bienvenidos a una nueva receta hoy vamos a hacer bueno como ya se ve en el título una pizza con harina integral y bueno pero obviamente no va a ser todo solamente harina integral porque si no qué pasaría si haríamos una masa de pizza sólo con harina integral qué pasaría la vez averiguaste ya sabes todavía no lo sabes no sabes qué pasa averiguar está fuiste no bueno y nos quedaría una galletita por lo tanto la vamos a combinar con harina 40 si vamos a probar a ver cómo queda la verdad no te sabría decir hasta que no la probemos acá tengo 800 gramos de harina 40 le voy a agregar una cucharada de azúcar a esto así y la voy a mezclar a la harina con el azúcar y un poco y acá tengo 240 gramos de harina íntegra se lo voy a agregar y vamos a empezar a mezclar esto igual después se va se va a mezclar todo hay un poquito y lo voy a agregar 10 gramos de levadura seca y acá tengo 600 centímetros cúbicos de agua tibiecita no es agua fría de la canilla no es agua tibiecita tibiecita estamos hablando de que no superemos los 40 grados 30 grados de temperatura porque si no vamos a matar a la levadura ahí vamos a empezar a mezclar a poco lo voy a agregar a esto un chorrito de aceite de oliva si no tenés aceite de oliva echarle aceite común obvio yo puedo decir la sal ahora se la vamos a echar para que mezclemos un poco esto y ahora le vamos a echar 30 a 35 gramos de sal que sería aproximadamente 3 cucharas soperas a ras no colmado ahora igual tuvimos ahí serían tres cucharas soperas así pero serían 10 gramos esta es una de postre así que yo le voy a poner un poquitito más ahí y le voy a mandar una 2 3 y ahora sí vamos a mezclar todo para un kilo para un kilo de masa vamos a decir o sea no un kilo de masa porque acá hay más de un kilo perdón para un kilo de harina bien sacamos bien todo lo que quede dentro del bol si lo haces adentro de un bol para pues si no estaríamos perdiendo peso no los ingredientes no serían si los pesaste y dejas la mitad ya dentro del bol no tiene sentido que haya pesado nada y bueno vamos a empezar a mezclar teoría de esta forma no tendrías que usar más harina sería lo que necesitas de harina lo que le pusimos pero bueno vamos a ir viendo capaz que esta vez el agua viene más mojada más húmeda y pasa que vamos a necesitar un poco más de harina oa veces la harina viene un poco más seca y necesita más agua en este caso me parece que el agua viene un poco más húmeda lo que pasa que igual yo le voy a agregar un poco más de aceite pero vamos a mezclar primero antes que de empezar a agregar la harina o vamos a darle un poco de que se empiece a integrar en medio ahora la masa está parecida a la masa cuando se hace el panetone el panetone o el pan dulce panetone se le dice en italia panetone así de la masa del panetone y así va el molde lo va a hacer del pan dulce está volando bueno así se van a integrar bien todas las cosas cuando le damos golpecitos bueno ahora sí le vamos a ir agregando un chiquitín de harina aparte tengo las manos llenas de masa ahí va a lo ahora sí y ahora vamos a pasar si se vuelve más húmeda seguimos espolvoreando un poquitito más de harina pero es preferible y mil veces lo recomiendo que la masa al principio quede más humedad que seca que si te falta humedad a la masa si le falta humedad y después es un trabajito el doble de trabajo o el trifle va a quedar unas piezas hermosas misma masa para el pan este se volvió a humedecer pero yo ya no le quiero agregar más agua de harina esto hay que hacerlo es necesario trabajar la masa para que después tengamos una 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 masa buena en levado y todo bueno estamos mucho bien ahí que quede con los cierres abajo y al gol ya que duplique su tamaño porque hay gente ya tenemos la duplicación de la masa mira mira lo que está más corta espectacular como subió entonces voy a sacar y vamos a hacer lo que normalmente se llama la desgasificación es para que después la masa vuelva con mayor fuerza a llevar toda harina en las manitas para que no se me pegue y ahora lo que vamos a hacer es cortar en bollos de paso más o menos media hora después de que dije de pero vamos a hacer unos bollitos para yo lo voy a hacer de 290 290 y poquito está hermosa la masa y así bien pegajosa es lo ideal normalmente a la pizza le doy tres levados el levado del bollo levado de bollito porcionado ya la pieza que vendría a ser final y el estirado la pieza estirada en el molde tres levados y ahora simplemente lo que voy a hacer es hacer el bollito ahí pero donde lo voy a hacer el bollito ah en realidad lo voy a hacer acá pero lo puedes hacer si vas a hacer una o dos pizzas lo puedes hacer haces el bollito una vez que ya está hecho el elevado primer levado hacemos los bollitos y ya la mandamos al centro de la placa si lo vas a mandar con placas al horno no tapamos con un nylon y dejamos que vuelva a duplicar el tamaño ok esta es la piscera grande no viste que teníamos una masa de 300 que te dijeran 350 bueno vamos a hacerla en esta obviamente como es a la chapa chorrito de aceite y voy por la masa que ya ha duplicado su tamaño hermosa pegajosita así tratemos de hacerlo con cariño esto para que no se nos enoje la masa yo le digo enoje cuando cuando queda no queda bien porque ahora tratamos con cuidado y bueno se enoja ya después no es lo mismo bien estiradita qué no se enoja ya después lo es que solamente te esperamos que el de la masa en el este nos enoje vamos a hacer así que ways 担amos así como tiene aceite la podemos dejar un ratito ahí voy a preparar la salsa la salsa es básico tomate crudo sal pimienta ají molido si quieres una cucharadita de pimentón una cucharadita de azúcar orégano echamos a la a la piseta a la pizza para pisar hola y ahora vamos a dejar de vuelta qué leve un poquito un poco ponemos el queso y no vamos al horno bueno yo la que voy a comer ahora que esta ya es esta que ya está bastante levadita le recibe un poco de muzarella si les paramos bien la muzarellita linda la muzarellita y nos vamos hacia el horno en cuanto de muzarella y depende la pizza que vayas a poner para una pizza normal 250 gramos ok gente ahí ya está derretida la muzarella y yo le voy a poner unas hojitas de albahaca por lo tanto va a quedar hecha una margarita o sea esta vendría a ser una margarita una margarita con harina integral cortamos este lo traje de italia la última vez que estuve vamos a sacar la patina y probamos y ahí te digo ahí potín de portada es y bueno llegó la hora a ver visitó mira mira el visito está buenísima gente muy buena nada algo diferente así que bueno gente me voy a comer esta pizza que está buenísima nos vemos en una próxima receta no se olviden que los quiero mucho bye bye no se olviden de gdy